Un cordial saludo para todos los televidentes de negocios en tu mundo. Hoy voy a hablarles de este libro, Networking Estratégico, de Judy Robinette. Es un libro muy pertinente hoy en día para las relaciones de negocios y relaciones empresariales. El tema del networking es importantísimo hoy en día, pero mucho se habla del networking y no sabemos qué es o cómo hacerlo de una manera efectiva. En este libro, Judy Robinette, que se considera como una persona de las más influyentes en Estados Unidos, nos da unos tips muy importantes para mejorar esas relaciones que establecemos, ya sea con un interés comercial, un interés empresarial o también por un interés personal o por algún tipo de interés que nos une a otras personas. En Networking Estratégico, Judy Robinette nos muestra que es muy importante considerar cuáles son nuestros círculos más cercanos, cuáles son las personas a quienes llegamos de manera directa y a quienes vamos a llegar de manera indirecta. Esas relaciones son súper importantes hoy en día. Son cinco personas, dice ella, con las que uno semanalmente va a tener contacto. Es decir, son cinco personas muy cercanas con las que en la semana va a tener al menos un contacto. ¿Cómo hace este contacto? O sea, un correo electrónico, una llamada, una invitación, pero siempre, y eso es muy importante, agregando valor. ¿Por qué? Porque esas personas que reciben su información, que reciben un correo suyo, una llamada suya, deben entender que usted les va a aportar algo nuevo, algo importante, algo relevante. Es decir, que deben abrir ese correo electrónico que viene desde su cuenta personal. O que deben aceptar su invitación por LinkedIn. LinkedIn hoy en día es una herramienta importante para hacer networking y ella lo menciona como una herramienta digital, por supuesto, para hacer negocios, para establecer relaciones comerciales a nivel global, pero que debe aprovecharse mucho mejor. Pero el networking también es personal, también es la relación que establecemos uno a uno, en un evento, en una conferencia, ella sugiere, en una conferencia haga preguntas, en una conferencia aproxímese al conferenciante y cuéntele lo que usted hace, pero siempre aportando valor. Este libro, su subtítulo es La regla del 5 más 50 más 100 para convertir su red de contactos en ganancias. Ya hablamos de ese círculo de cinco personas. ¿Cómo llegamos a las demás? Por formas indirectas, porque hablan de nosotros, porque se relacionan. Esa persona con la que contactamos piensa, ah, esto le puede interesar a alguien más. Y en ese sentido empezamos a perder control de la relación, pero podemos ganar mucho si sabemos medirla, si sabemos aprovecharla y sobre todo convertirla en ganancias, en utilidad, en utilidad monetaria también. Entonces, Judy Rubinet nos hace énfasis en dos cosas, aportar valor siempre, hacer seguimiento de esas relaciones para lograr ganancias y lograr obviamente un network, una red de contactos valiosa.